Arrancamos, tenemos la suerte de tenerlo a Carlos Pedro Spadone. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y en este momento tenemos en carácter de escritor, ¿correcto? Bueno, hay que escribir un libro. Te están llamando, me parece. Uy, perdón, hay que escribir, siempre se dice que hay que escribir un libro, ¿verdad? Plantar un árbol, tener hijos. Exactamente. Bueno, yo tengo cinco hijos, catorce nietos, así que en eso cumplí, ¿verdad? Es un largo recorrido y está claro que en el libro lo contás. Sí, sí. Y te voy a decir que, conociendo un poco la época que describís, lo primero que me sorprendió es que está muy bien escrito. Bueno, me alegro. Has hecho un esfuerzo muy grande para escribirlo realmente porque hay mucho que contar y es muy ágil, es muy llevadero, además de que las historias son divertidas y que tienen mucho que ver con todos nosotros. Claro, cuando uno hace lo que realmente vivió, no es tan difícil porque es contar lo que tiene uno en la cabeza recordándose. He omitido un montón de cosas que inclusive ya me decían los que han visto, yo creo que tenés que hacer un segundo libro. Y bueno, puede ser, alguna vez, algún día, podemos posiblemente hacer un segundo libro. Me parece muy bien. Y por qué no arrancamos por el naufragio que nos fue, que es el origen, ¿no? Sí, mi madre, que era una mujer de armas tomar, porque además cuando era joven, era joven, yo la conocí lógicamente cuando yo era más grande ella. Y cuando era joven, fue a Génova con su sobrinita, que venían a Buenos Aires, ella era a traerle la hija a su hermana, la hermana y el padre de la nena, la hermana de mi madre. Y el padre de la nena habían venido antes a hacer la América, era, eso decía, venían a hacer la América. Aquellos inmigrantes que hicieron este país realmente, ¿no? Estamos hablando del 27, por ahí, del 30. Ah, sí, sí, en esa época. En ese 1997, sí. Bueno, a los 11 años nosotros, con mi padre, vinimos a Buenos Aires. Mi padre era muy amigo de Miguel Miranda, había sido socio de Miguel Miranda en fábrica de extrato de tomate, allá en Mendoza. Y cuando vinimos aquí, conocí a ese hombre que nacionalizó todos los servicios, que desgraciadamente después, yo cuento en el libro, a mí no me gustó cómo se privatizaron, pero yo entendía que había que, como se hizo YPF con Estensoro, gerenciar las empresas. Estensoro gerenció YPF en aquella época. Y si había algún inversionista extranjero, bueno, que comprara el 49% y el 51% siempre que fuera del gobierno. Después de tantas privatizaciones, otra vez volvieron a nacionalizar ferrocarriles y un montón de cosas más que realmente no funcionaron nuevamente, ¿no? Cuando vos decís, el libro se llama La Culpa la tuvo el chancho, de Editorial Planeta, uno tiene que descubrir quién es el chancho. Bueno, a lo largo de los capítulos del libro, muchas veces uno se encuentra que dice, ah, acá, Spadone quiso decir, acá está, este hombre es gordito, tiene cara redonda. Bueno, hay que leer el libro. Y al final explico bien por qué digo eso, ¿verdad? Así es. Y veo ahí, obviamente todo el mundo sabe, la relación que vos tuviste en el mundo del menemismo. ¿Por qué me contás un poco cómo lo fuiste conociendo a Menem? Porque la verdad es que la relación fue larguísima, ¿no? Y tuvo mucho que ver con... En realidad arrancás en la política antes, ¿no? En el 83 con el tema de la elección de Alfonsín y el mundo, Herminio y Iglesias y todo ese fenómeno arranca el tema. ¿Esa campaña tuviste bastante que ver o no? Bueno, arranqué antes, mirá, cerquita de aquí, en la calle de Las Heras, antes de llegar a Callao, estaba Tito Bramuglia, que era el hijo de aquel gran ministro que tuvo Perón, que se llamó Atilio Bramuglia. Y Tito Bramuglia estaba al frente de la Unión Popular. Era una parte del peronismo, no podíamos ponerle partido justicialista ni peronista. Entonces usamos la Unión Popular. Frondizi, que fue un gran presidente, una gran persona, yo lo conocí después, hice una gira por Italia con él. Cuando él fue a ver a Perón a Madrid, Perón le pidió que me llevara a mí y fui con Frondizi a una gira bastante importante que él hizo en Italia. Fui a escuchar. La verdad me sorprendió ese hombre y después lo empecé a querer y realmente a interpretar. Fue un gran presidente. Entonces, Frondizi se había comprometido con Perón que iba a dar elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y la dio. Y con la Unión Popular ganamos. Con una fórmula que era Framini, que era un dirigente sindical de la industria textil, y Anglada, que era un peronista político. Entonces se hizo, y el eslogan era, Framini, Anglada, Perón a la Rosada. Ahora, desde la virulana hasta ahí. Sí. ¿Cómo cayó eso? ¿Cómo hiciste para saltar esta cuestión del empresario que empieza a asesorar a políticos? Bueno, bien, yo siempre tuve un espíritu peronista. Cuando yo tenía 12, casi cumpliendo 13 años, Evita me subió al palco en un desfile militar, ahí con otra persona más, que yo creí que era muy chico y resultó ser una mujer, porque era la Raulito. La famosa Raulito. Yo subí al palco en un desfile militar y Evita nos tomó de las manos, nos hizo subir. Después Evita le pidió a Rienzi, que era el que daba los premios a todos los que hacían esta hazaña, porque era una hazaña lo que habíamos hecho. Y me pregunta qué quería, ¿no? Y si yo tenía ya una casa. Digo, no, nosotros lo alquilamos. Y tu madre no te dijo que pidieras una casa, porque en aquel momento se podía pedir. Digo, no, mi madre lo que me dijo que pidiera un trabajo. Yo quiero trabajar. Entonces Evita después me dio el trabajo de mensajero en el correo. Y ahí empecé. Ahí empecé. Mientras trabajaba en el correo, que eran 6 horas, por la tarde empecé a vender lana de acero, que era Virulana, ¿no? La famosa Virulana. Sí, que compraba yo a Virulana y que me venía desde Munro, tomaba un tren a Retiro, y ahí tomaba el subte a Constitución. De Constitución iba a Lanús, y en Lanús tomaba un tranvía y llegaba a mi casa. O sea, 4 medios de transporte para llegar a mi casa. Ahí, con una tijera, que era la máquina, digamos, cortaba la Virulana y hacíamos los paquetitos. Como eso era bastante difícil vender si no tenía la marca Virulana, porque Virulana es el sinónimo del producto, yo inventé una lana de acero con detergente. Y la patenté, y tuve una patente que me protegió 15 años, y eso me dio tener la posibilidad de ganar bastante plata. Tenía una fábrica bastante importante. Y cuando Bramuglia comienza a trabajar aquí cerca, un par de cuadras, con la Unión Popular, lo vine a ver, me presenté, y me dijo, bueno, tenés que ayudarme, Carlos. Y hasta que ganamos la elección. Bueno, después vino el golpe, cayó Frondizi, volví a la fábrica, seguí trabajando, y bueno, de ahí para adelante desarrollo en el libro tantas cosas que hice. Y en el año 1969, ves que abriste el centro del libro donde hay una foto fantástica, todos los peronistas que ven la foto, que fueron muchos, me dicen, ¿cómo me hubiera gustado, Carlos, tener una foto como esta? Perón tan distendido, Perón escuchando, vos hablando, el perrito muy atento al fotógrafo que había pasado por allí, Sosa Contraluz. Bueno, conocí ese... Tremendamente bien vestido, Perón, ¿no? Sí, sí. Con corbata, perfectos los dos. Sí, sí, él no era un presidente sin corbata, que la verdad a mí, los presidentes sin corbata no me gustan. Es una novedad. No, pero no, no queda bien, no queda bien. El presidente es el presidente, es una figura que representa al país. Bueno, no importa, pero cada uno hace lo que quiere y en la época moderna uno se viste como quiere. A mí no me gusta. Perón era así, muy, muy formal, muy formal. Él prácticamente estaba en traje todo el día. Se levantaba a la mañana y bajaba de su habitación en traje y desayunábamos, porque cuando yo estaba en Madrid, Perón nunca me dejaba comer afuera. Quería que desayunara en la casa temprano, que almorzara en la casa y que cenara en la casa. Y después me iba, lógicamente, al hotel en Madrid y me quedaba ahí unos días, volví a la Argentina. Bueno, y un día, un día tuve la suerte por un lado y la mala suerte por el otro que cuando fui a verlo a Perón en Navidad, que estaba Isabel y López Rega cerca de acá, en la calle Quintana. O sea, todo está medio en el barrio, ¿no? Qué casualidad. Aquí en la calle Quintana. Era un departamento de don Julio Romero, gobernador. Había sido muy, muy bueno. Y su mujer, sí, Tacta Romero, que todavía vive. Tiene bastante edad, pero vive. Y don Julio Romero tenía aquí un departamento que usaron sus hijos. Humberto, Telo y Hugo. Estudiantes todos y estudiaron aquí. Ese departamento en ese momento estaba vacío. Se lo ofrecen a Perón cuando don Julio estuvo allá. Yo estaba presente, se lo ofreció. Y cuando salimos de Puerta de Hierro con don Julio, me dice Mirá, Carlito, tenés que arreglarle un poco el departamento, porque estuvieron los chicos varios años y vaya a saber lo que habrán hecho. No, eran chicos muy buenos. Hoy son hombres grandes, industriales también, todos ellos. Y entonces mi mujer arregló ese departamento, compró cortinas, compró manteles, compró, bueno, todo lo que era necesario para que viniera Isabel. Isabel llegó a ese departamento y ya estuvieron con López Rega. Cuando se acerca Navidad, yo saqué tres pasajes para mí, para este brujo y para, perdóname que lo nombre así, pero la verdad fue un tipo muy nefasto. Después te quería preguntar justamente eso. Sí, y entonces voy con los pasajes una mañana, una mañana linda de sol, así como estoy viendo por esta ventana tan linda, que estoy viendo una radio fantástica, que están viendo todo el día, todo el mundo. Es muy interesante que sea así. Bueno, y en un día así de sol tan lindo, llego con los pasajes y me dice Isabel, no, Carlito, nosotros no vamos a pasar Navidad con el general. Yo quedé duro, ¿cómo? Isabel, ¿cómo lo va a pasar? No, porque López Rega me convenció, tenemos que ir a San Andrés de Giles, vamos a estar en la casa de Cámpora. Cámpora ya era delegado de Perón. Yo fui el culpable de que Cámpora fuera delegado de Perón. Después lo cuento ahí bien, perfectamente. Y entonces dije, bueno, me voy yo. Me fui a la confitería El Molino, compré un pan dulce de dos kilos, y me fui a Ezeiza a la tarde, y bueno, y tomé el avión a Madrid. Cuando llegué a Madrid, lo llamo al general desde el aeropuerto. Yo siempre alquilaba un coche en el aeropuerto y me iba a uno de los hoteles de la Gran Vía. Y entonces, al saludarlo, muy contento, hoy ya llegaron, digo, sí, no, perdón, general, pero yo vine solo, ¿cómo? Y Isabel, bueno, Isabel no vino, le voy a explicar por qué. Y Daniel, a veces le decían Daniel al brujo, ¿no? Digo, bueno, fue él el que creyó que no tenía que venir, ni él ni Isabel. Pero siempre igual. Bueno, véngase para acá, Carlito. Le digo, mire, me voy al hotel. No, no, véngase para acá. Bueno, llegué ahí con la valija, me hace subir al cuarto de López Rega, y me dice, a partir de hoy, este es su cuarto. En Madrid, Perón vivía en una casa bastante modesta, era un chalé muy lindo, había bastante parque, pero era una casa simple, modesta. Había tres habitaciones en suite, nada más. Que una había usado José Cresto, que al echarlo, López Rega, cuando vino, lo usó López Rega, en la otra del medio, Isabel, y en la del costado, hacia el norte, la del general. Y ahí no había otra cosa. Después había unas habitaciones abajo, en entrepiso, hacia abajo, del jardinero y de las dos chicas que servían, Rosarito y Dominga. Y bueno, me quedé ahí, en la pieza de López Rega, y pasé Navidad con el general. Ese era el 24 a la tarde, a la noche, y festejamos Navidad. Es muy lindo, lo cuento ahí, en el libro. Es muy lindo. La verdad es que es emocionante, además, haber estado con las dos chicas, y el jardinero, y Perón, compartiendo la noche de Navidad. No quiso Perón que cortara el pan dulce. Bueno, fue para mí todo un símbolo, por eso escribo ahí lo que interpreté de eso. El champán o la sidra que teníamos que abrir, era una media botella de champán que había que dar en la heladera, que había dejado Isabel, porque ella tomaba siempre una copita de champán con el almuerzo, con la cena. O sea que ni siquiera hubo ruido, no hubo estampido. Hizo tac el... Y bueno, y ahí pasamos esa Navidad con el general, y para mí fue algo sensacional, porque esos siete días, es como si hubiera vivido siete años, porque absorbí de ese hombre tantas cosas que estaba muy emocionado siempre en contármela, y se sentía muy abierto, porque estábamos solos, pasamos esa Navidad solos. ¿Por qué no contás también que ojeando el libro vi la historia de cómo Menem la conoció a Boloco? Ah, sí, sí, sí. Bueno, este... La Boloco vino un día al teatro, a Lola Membrívez, ¿no? Nosotros habíamos hecho sugar antes... Porque vos has pasado desde La Virulana, por el teatro, por el mundo de la leche, has pasado... Digamos que sos una persona muy creativa, ¿verdad? Emprendedora. ¿Cómo te definirías? Un hombre inquieto, y ahora con... Bueno, si vos decís, bueno, a veces me dicen, ¿y cómo lo anuncio? Presidente de la Cámara China, empresario, político... En China, has hecho vino en China, ¿no? Así es, así es. O sea, anduve por todo el mundo, tengo un nieto que nació en China, un espadone chino ahí, con pasaporte italiano, porque, claro, en China no se podía registrar como chino, porque tiene que ser padre y madre de esa nacionalidad. Tampoco en la embajada lo registraron como argentino, porque también la ley es por sangre. Y entonces, como nosotros somos hijos italianos, y yo y mi hijo tenemos también el pasaporte italiano, lo registró como italiano. O sea, que este chico es nacido en China, italiano por nacimiento, y después por adopción argentino, ¿no? Y ahora ya está acá, y está estudiando acá, es un chico que tiene ya 13 años, que sabe hablar tres idiomas perfectamente, chino-mandarín, que va a ser el gran idioma del futuro, lógicamente español, es lo que no habla tan bien, porque estuvo tanto en China, pero bien, bien, está estudiando en San Jorge, saca buenas notas, y después el inglés, porque allá en China estaban en una escuela americana que estudiaba el inglés perfectamente, ¿no? Volviendo a la Boloco, que estábamos allí. Bueno, entonces viene Cecilia al teatro, tenemos una charla, y me dice, mirá, yo quisiera ser la Susana Jiménez en Chile, ¿cómo se hace? Le digo, mirá, esta Susana Jiménez es una marca registrada, es como Virulana o Coca-Cola, es única, Susana Jiménez, como Mirta Legrán, son dos entidades, dos instituciones, pero bueno, no sé, tendríamos que ver hacer una obra, y vino con otra amiga chilena, y yo, mirá, yo casualmente mañana voy a Anillaco, ¿no quisieras conocer al presidente? No, me gustaría hacerle una nota al presidente, porque ella era periodista, y yo, bueno, él está en Anillaco, vamos a ver si lo convencés, bueno, fuimos, llegamos a Anillaco, cuando Menem la vio, corrió la silla y la sentó a su lado, y ya me di cuenta, se enamoró de Cecilia, que era muy bonita, y además muy amable, y muy simpática, y con ese acento chileno, que arrastran las palabras para hablar, que queda tan lindo, bueno, y ahí empezó, al otro día, hablaron de hacer la nota, y fueron a la residencia del gobernador, en La Rioja, y ahí se hizo una nota muy importante, y bueno, cuando terminó la nota, yo lo veía cada vez más entusiasmado a Menem, y después siguió, y bueno, un día, se casaron, yo estuve en su casamiento, y después, este, intentaron, hacer una, la luna de miel, empezaban por Anillaco, y cuando van a entrar a su casa, a La Rosadita, ven que, tenían la casa cerrada, y sabe, este, su mujer, y su hija, pero creo más su hija, no le permitió la entrada, y entonces me llaman a mí, y me dicen, Carlos, el presidente está acá en la vereda, podrían usar tu casa, yo tengo mi casa enfrente, yo hice mi chalé enfrente de la de él, en, en, en amistad y en cariño con él, diciéndole, cuando seamos viejos los dos, este, los dos somos muy jóvenes todavía, porque ahora dice que, y si ahora se alarga, se alarga, a 120 años parece, bueno, ojalá, escribiré 10 libros entonces, este, y bueno, y entraron a casa, por esa noche, y se quedaron 8 meses, entonces, este, tuve ahí, la suerte de tener a, a Menem y, y a, y a Cecilia 8 meses en casa, y a todos los muchachos que custodiaban, que, que estaban con él y demás, así que eso fue, fue bastante lindo. Bueno, estamos hablando de la culpa, la tuvo el chancho, Carlos Spadone, y bueno, viendo las fotos, la verdad que el libro es bárbaro, tiene un montón de fotos, un montón de personajes, Gocini, muchos personajes, Pelé, Maradona, Pelé, Maradona, Mohamed Ali, por ahí dando vueltas, que estuvo en Lanús, en el quincho de Lanús, así es, larga historia, y también está, nada más y nada menos, que Mauricio Macri, correcto, está Mauricio Macri, y vos has estado, esto, la foto de acá de Mauricio, que ahora se me escapó, pero creo que es en Shanghái, ¿no? Sí. Tomando vino en Shanghái, ¿no? Sí, yo como presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, cuando vino Xi Jinping aquí, abrí el congreso de todos los empresarios, y hice lo mismo cuando fue Macri a China, ahí abrí el congreso de los empresarios, e inclusive pedí que, ¿qué les parecía en la delegación nombrar algún empresario importante? Por suerte, ninguno de los cuadernos, estaban todos ahí, mirá si tomaba uno de los cuadernos. Sí, porque. entonces elegí a Echeverri, que era presidente de la Rural, un gran tipo, ¿no? De tu estilo, un tipo recto, buen tipo, a Arizu, que también otra persona magnífica de la Guafa, que es la entidad de los vinos, y a Midling, me lo impresionó porque era un hombre que estaba en el tema de la energía, que se volcara en ese momento al tema de la construcción, ¿no es cierto? Y le dije a Midling, vas a romper el cartel, porque acá hay un cartel de la construcción y están todos acá. Entonces, cuando lo anuncio a Midling, que fue el tercero que anuncié, y bueno, le voy a presentar a un hombre que viene de la energía, y que creo que va a cambiar un poco el tema de la mesa del peaje, la mesa de la construcción, la mesa de todos los círculos, los que los veo a todos acá, que la mayoría los vi siempre con todos los presidentes, desde hace 30 años de la democracia hasta ahora. Ustedes bajaron todos y los miraban, ¿no? A todos ellos. Y Midling, yo creo que va a cambiar esto. Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, hablando con ella, y viéndola lo que, dijo prácticamente lo mismo que le estoy diciendo yo a los constructores, que se acabó la coima, que no va a haber más sobreprecio, que cuando se haga una ruta se va a hacer al precio que corresponde, y no que vale el doble, porque le dan el 30% en aquella época a Jaime. Pero bueno, yo creo que eso va a cambiar, yo tengo esperanza de que las licitaciones sean todas correctas, y que también se analice el desempeño de funcionarios en este gobierno, digo, en las provincias, en el gobierno central, porque ya se comienza a hablar de que alguno también está tratando de tener algún vuelto por alguna cosa que hace. Es muy malo esto, porque si no volvemos a tener el país de antes. Macri dijo varias cosas en la campaña, algunas pobres no le han salido, como el tema de la inflación, el tema del dólar, cero de, ¿cómo se llama? Inflación. Inflación, y pobreza cero. Bueno, no ha tenido suerte. Pero vos, ¿cómo describirías este fenómeno del empresariado argentino? Porque en las privatizaciones de Menem parecerían que los empresarios hicieron un pasamano y se la dieron a los chicos de afuera, ¿no? Se quedaron con muy poco, y acá fue un error eso. Total. Y encima una mano de obra muy, que venía de afuera, mucho castigo por ese fenómeno, aunque la idea podría haber sido buena. Y ahora, el mundo empresario parecería que no le responde a Mauricio de vuelta, y más después de ver que tenían tanta asociación con el kirchnerismo, y los cuadernos, y toda esta historia. ¿No te parece que hay una gran deuda del empresariado argentino para con la sociedad? Yo lo felicito a Mauricio, que hizo el PRO, porque yo eso lo había hecho en 1972, está en el libro, con nombres de los empresarios más importantes, los científicos, los técnicos, hombres del gobierno, hombres que no eran peronistas, hombres que eran de las Fuerzas Armadas en actividad, hombres de la iglesia. Yo armé un PRO, un tipo PRO, ¿no es cierto? Se llamaba EDIDE, Ente de Instituciones, Dirigentes y Empresas. Yo vi ahí fotos con varios personajes, estaba Ítalo Arturo, entre otros, Ítalo Arturo, El Mundo Soldat y todo eso. Todos ellos, y vos fijate que en las fotografías está Menem, en la mesa principal, al lado de él estaba Martínez de Oz, o sea, Martínez de Oz, estaba, viste, yo junté a todo el mundo ahí, y hice EDIDE, Ente de Instituciones, Dirigentes y Empresas. ¿Qué era eso? Con toda esa gente, Ítalo Arturo manejaba una, todo lo que era energía, porque era de la compañía Ítalo, casualmente, Claro, Ítalo, y Compañía General de Combustibles. Sí, y la Compañía General de Combustibles también, que era del grupo Soldati. Gente que vino con toda vocación, a volcar toda su experiencia, y ver cómo podían ayudar cuando Perón volviera, ¿no es cierto? Pero claro, Perón volvió, volvió, y el Brujo volvió, y Gelbar y el Brujo hicieron, este, una cadena entre los dos, uno de extrema izquierda, como era Gelbar, y otro de extrema derecha, como era López Rega, la triple A, tuve dos atentados de muerte, la triple A, zafé, pero no sé cómo, Dios me ayuda siempre, por eso hay que tener suerte en la vida, y creer en Dios, ¿no es cierto? Y bueno, los empresarios, este, que están ahí, hay una larga lista de empresarios, son los importantes de aquella época, como si fueran los que nombramos ahora, pero dentro del peronismo, o sea, hacer un movimiento, este, múltiple, con gente de todos los sectores, pero dentro del peronismo, ¿por qué? Porque Perón, cuando estábamos en Madrid, me decía, Carlitos, yo no quiero ir a gobernar, yo tengo una edad que, quiero volcar mi experiencia, y todo lo que hice, a estar en San Vicente, tranquilo, en la quinta de San Vicente, vos fijate, sus restos están ahí ahora, este, deberían llegar a la Udebita, ahí también, y estar los dos juntos, y estaba, con esa decisión, ¿y qué va a hacer? General, y voy a convocar a los conservadores, a los laboristas, voy a convocar a Balvin, y toda su gente, este, a Frondizi, a la gente del socialismo, y vamos a hacer entre todos, este, un plan junto, un plan nacional, para sacar el país adelante, porque solo, no se puede hacer esto, y es verdad, lo han intentado desde la democracia, hasta acá muchos, y siempre estamos en la misma. La culpa, la tuvo el chancho, Carlos Spadone, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, divertidísimo el libro, y te voy a pedir, que me lo autografíes, ahora mismo, te agradecemos muchísimo, por haber estado con nosotros, acá, en Radio Cultura. Yo agradezco mucho, y la verdad, que me has tratado, como un amigo, así que te voy a dedicar el libro, a un amigo. Muchísimas gracias. Gracias.